Bueno, ¿qué sensaciones tiene a menos de 48 horas de que comience la campaña electoral del 28M? Pues sensaciones positivas, ¿no? Yo creo que en Euskadi el Partido Socialista es un proyecto no solo consolidado, sino especialmente contrastado. Yo creo que el punto de partida es muy bueno, ¿no? Es un punto de partida desde el compromiso, desde la labor realizada en tantos gobiernos municipales y también en los forales, e incluso también con la trascendencia evidente que tiene el poder estar en todos los gobiernos, desde el gobierno de España hasta el ayuntamiento más pequeño que estamos gobernando, la Raúl Berrovi. En fin, yo creo que el bagaje es positivo. A pesar de las dificultades, hemos tenido una legislatura muy intensa a la vez que productiva y, por tanto, el punto de partida creo que es positivo, ilusionante cuando menos. ¿Estamos ante un anticipo, como piensan algunos, de lo que pueda pasar en las elecciones generales previstas para fin de año? Yo creo que son elecciones totalmente diferentes, ¿no? Evidentemente las elecciones municipales y forales son fundamentales, entre otras cosas, porque se eligen las corporaciones locales y las diputaciones forales que es la ventanilla más cercana para la ciudadanía, ¿no? Por tanto, son fundamentales, pero yo creo que conviene distinguir, conviene distinguir los planos y, sobre todo, ahora mismo lo que conviene es hacer balance de esta legislatura, de la gestión del papel que ha jugado cada cual en las instituciones y, a partir de ahí, desde luego, poner propuestas encima de la mesa. Yo entiendo que haya partidos que, desde luego, estén deseosos de intentar incorporar ese componente al debate. Nosotros no tenemos ningún problema porque el bagaje de la legislatura del Gobierno de España creo que es absolutamente impecable, pero creo que nos tenemos que centrar en lo que toca ahora, que son, efectivamente, las municipales y forales. Tiempo tendremos a lo largo de este año de poder hablar de lo que son esas cuestiones referidas al Gobierno de España. ¿Dónde va a echar el resto el Partido Socialista de Uscadi? En Vitoria, la situación está muy reñida, ¿eh? En la alcaldía de la capital, Gasteistarra. ¿Tienen muchas esperanzas ustedes en Mayder Echevarría, la candidata del PSOE? Evidentemente, no solo tenemos serias opciones para ganar, sino que estamos incluso convencidos de que vamos a ganar en Vitoria, ¿no? Que Vitoria va a recuperar una alcaldía socialista y que contará con la primera alcaldesa de su historia de la mano de Mayder Echevarría, ¿no? Yo creo que es algo que no solo está en mente de los socialistas, sino que es algo que se percibe en la calle, ¿no? Se percibe en Vitoria, Gasteist, de manera muy evidente. Pero el PSOE se vuelca en todos los rincones de Euskadi y nosotros no hacemos distinciones. Para nosotros todos los sitios son relevantes, todos los sitios merecen su protagonismo y desde luego estamos desplegándonos a lo largo y ancho de todo Euskadi para llevar nuestro mensaje a cada rincón de esta tierra, ¿no? Creo que es nuestra responsabilidad, creo que es una garantía que los socialistas estemos absolutamente en todos los gobiernos y por tanto seguiremos trabajando y desde luego seguiremos trasladando ese mensaje con el firmo convencimiento que a partir del 28 de mayo, desde luego, el papel de los socialistas va a ser mucho más determinante. Vamos a salir con mucha más fuerza de estas elecciones municipales y forales y por tanto nuestra contribución al desarrollo, a la modernidad, a lo que es el progreso de Euskadi va a ser mucho más evidente después de estas elecciones. En ecuandueza, uno tiene la sensación de que a medida de que llega este 28M, estamos ya en vísperas, como decíamos, del inicio de la campaña, a medida de que pasan las horas, los días, uno tiene la sensación de que las diferencias entre PSOE y PNV se están anchando. Ha entrado ustedes, no en un cuerpo a cuerpo, pero se están abriendo ciertas fisuras en el discurso. Yo no diría tanto que es algo fruto de la cercanía de las elecciones, yo creo que el PSOE cuando ha tenido que discrepar, ha discrepado, yo siempre digo que somos una izquierda que tiene voz propia, que somos un partido que tiene voz propia y que se hace valer en todos los gobiernos en los que está y también en aquellos lugares en los que estamos en la oposición. El PSOE lo que no va a hacer es callarse o comulgar con ruedas de molino. Nosotros evidentemente tenemos nuestras diferencias con el PSOE, porque somos partidos que venimos de tradiciones políticas distintas y hay cuestiones ideológicas que lógicamente nos distancian y hay cuestiones sobre las que creo que debemos debatir y sobre las que debemos de ser francos. Y nosotros desde luego siempre vamos a actuar con la máxima transparencia y cuando hay algo que no nos gusta o hay alguna discrepancia, que es evidente, no tenemos ningún reparo en hacerla pública. Eso no quiere decir que exista un distanciamiento, sino que existe una disparidad, vamos a decir, de opiniones sobre cuestiones y sobre todo cuestiones que son muy importantes. Estamos hablando en discrepancias, vamos a decir, que en su momento las hubo con la reforma laboral, que fueron evidentes, pero que el tiempo nos ha venido a dar la razón, con el descuento del transporte público, ahora con la ley de vivienda y también en cuestiones relativas a la ley de educación. Pero yo creo que es natural que cuando un gobierno de coalición está compuesto por dos partidos que tienen, vamos a decir, una ideología diferente, aunque compartamos un proyecto común en forma de programa de gobierno, cuando existen discrepancias se digan. Yo creo que eso entra dentro del juego democrático y es perfectamente entendible. Sin embargo, mantiene la cercanía con el PNV a la hora de ser un futuro socio. Lo digo porque, por ejemplo, Arnaldo Otegui viene reivindicando por qué no puede haber otro tipo de pactos aquí en Oiscadi. Bueno, sí. Y mira mucho al Partido Socialista de Oiscadi. Y también al Partido Nacionalista Vasco. Yo al señor Otegui le he escuchado decir que no tienen ninguna cortapisa para pactar con otros partidos, exceptuando, lógicamente, el Partido Popular y Vox. Incluso no negó la posibilidad de que se pudiera firmar un acuerdo de gobierno o acuerdos de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco. Dentro de esa geometría variable de la que habla el señor Otegui, también hablaba de acuerdos, de pactos con el Partido Nacionalista Vasco. Y al PNV, de momento, no le he escuchado en ningún sitio decir que eso no va a ocurrir o que, desde luego, no pasa por su cabeza firmar ningún acuerdo de gobierno con Bildu. Por tanto, ese riesgo está ahí y, entre otras cosas, por eso va a ser más determinante que nunca el Partido Socialista después de las próximas elecciones municipales y forales. Nosotros tenemos muy claro que nuestro proyecto es un proyecto de progreso y, desde luego, no va a contribuir para nada a dar pasos para atrás. Tenemos muy claro que lo primero que tiene que hacer es hablar la ciudadanía, situarnos a cada cual en el sitio que nos corresponde y, a partir de ahí, creo que viene el momento de contrastar programas, de contrastar proyectos y, desde luego, ver qué nivel de coincidencias podemos tener con el resto de partidos. También tenemos muy claro que con EHE Bildu nos separa una distancia ética que es evidente y, ya sabemos, porque así lo hemos exigido en todos los sitios, que todavía deben de hacer un recorrido que les corresponde a ellos. Nosotros tenemos muy claro, yo creo que, a partir de ahora, los que deben de pronunciarse al respecto de la posibilidad de firmar acuerdos de gobierno, entre ellos, son tanto el PNV como EHE Bildu, que uno se ha mostrado predispuesto y el otro no se ha cerrado en banda para negar esa evidencia. Por tanto, yo creo que la mayor garantía para evitar que este país vuelva a caminos que ya hicimos en su momento y que no nos llevaron más que a la crispación y a la división, al enfrentamiento entre vascos y vascas, yo creo que la mejor garantía para que eso no ocurra es que los socialistas estemos en los gobiernos y que salgamos más fuertes que nunca a partir del próximo 28 de mayo. Ya que ha hablado de ese recorrido que, a su juicio, debe hacer Bildu, ese recorrido ético, le pregunto, ¿se ha sabido que 44 expresos de ETA y, entre ellos, 7 personas con delitos de sangre, bueno, figuran en las listas de Escalería Bildu? ¿Cómo analiza este escenario, esta situación? Pues es algo que, efectivamente, no entiendo y no me gusta nada. En fin, yo creo que cualquier persona que haya pertenecido a una banda terrorista no puede ser ejemplo para nada y para nadie. Desde luego, creo que para nada contribuye a seguir construyendo, vamos a decir, que convivencia y memoria. Creo que lo único que pueden representar es a una parte muy oscura, muy triste y muy horrorosa de la historia de este país. Por lo tanto, entiendo que no contribuye absolutamente a nada, más que probablemente a provocar más dolor a las víctimas del terrorismo, es algo que no lo voy a entender y, como decía, creo que no es representativo de nada, si acaso de algo muy negativo que ha ocurrido aquí en Euskadi y en España también. Sin embargo, esas personas tienen sus derechos íntegros. No, no, evidentemente. Yo entiendo que tengan que tener sus derechos, son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, independientemente de cuál sea su pasado. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Yo ya digo que, evidentemente, con la ley en la mano, esas cosas no se pueden evitar. Son decisiones políticas que se han tomado en el seno del partido en el que militan, pero desde luego a mí es algo que, primero, no me aporta absolutamente nada, más que indignación, si acaso, y desde luego es algo que no consigo entender. Hay un afán recentralizador del Estado. Es lo que dice, por ejemplo, la consejera de Gobernanza, Olás Garamendi, ¿Se refiere, por ejemplo, a la ley de vivienda y a otras cuestiones? ¿A que todavía faltan de consumarse las transferencias pendientes? Hombre, decir que hay un afán recentralizador del Estado cuando estamos en la legislatura en la que más transferencias se han firmado, me parece que es cuando menos faltar a la verdad. Y apelo yo, además, a la cantidad de conferencias sectoriales que se ha celebrado entre el Gobierno de España y las diferentes comunidades autónomas en las que el Gobierno de Euskadi, el Gobierno vasco, tiene la posibilidad de participar. Creo que la cogobernanza ha sido uno de los mejores y mayores ejemplos de lo que tiene que ser un buen gobierno, o la buena gestión durante esta legislatura, en momentos tan complicados como la crisis sanitaria derivada de la pandemia, o incluso después la crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, yo creo que lo que está haciendo el Gobierno de España es poner en práctica precisamente el diálogo, la colaboración institucional y la cogobernanza. Yo creo que ya el mantra de la recentralización, etc., y de la invasión de competencias, yo creo que ya es un discurso que ya está muy utilizado y que lo único que sirve es para tapar o demostrar que, desde luego, algunos no tienen otro argumento para atacar al Gobierno de España que no sea ese. Parece que el presidente Sánchez y el Lendakari están buscando fechas para hablar precisamente de esta cuestión del calendario de transferencias. Yo creo que es una noticia positiva. El presidente de España, Pedro Sánchez, siempre se ha mostrado, vamos a decir, que proclive al diálogo, al entendimiento y, por supuesto, a la colaboración entre instituciones y creo que entra dentro de la más absoluta normalidad política y democrática que el presidente del Gobierno tenga una interlocución directa con cualquier presidente de comunidad autónoma. Por tanto, yo como vasco, como socialista, desde luego estoy muy satisfecho de que eso se vaya a producir. Parece que la ley de vivienda del Gobierno central es uno de los argumentos más utilizados por el PNV para atacar ese tema del que estamos hablando. Pensar que se está intentando recentralizar lo que es la competencia de Uscadi en autogobierno. Incluso el presidente del PNV, Antonio Ortuzar, dice que estamos ante una de las agresiones más serias del autogobierno en 40 años. Bueno, yo creo que eso entra a formar parte más de la pugna particular que tienen entre el PNV y Bildu que a una realidad tangible. Sí, porque claro, la situación, para que los oyentes no lo entiendan, el H Bildu ha apoyado esta ley de vivienda. Claro, Bildu no parece sospechosa de querer recentralizar. Bueno, yo ahí no voy a entrar. Desde luego yo puedo decir que en el ánimo del Gobierno de España no está desde luego la recentralización, sino el dotar a las administraciones públicas de más herramientas y de la posibilidad de generar un marco jurídico, vamos a decir, para que administraciones como ayuntamientos o diputaciones forales en nuestro caso puedan tener herramientas y un marco jurídico para poder aplicar otras políticas que permitan, entre otras cosas, poder acceder a una vivienda a un precio mucho más asequible, sea en régimen de venta y especialmente en régimen de alquiler y muy especialmente a colectivos vulnerables y jóvenes de este país. Yo creo que es una apuesta para que los jóvenes y las jóvenes de este país puedan acceder a una vivienda y poder desarrollar su proyecto de vida en sus pueblos y ciudades. Me parece que merece mucho la pena poder desarrollar esta ley, impulsarla, aprobarla y desde luego ponerla en práctica a través de las políticas que podamos desarrollar desde los diferentes gobiernos, como ya lo está haciendo el gobierno vasco a través del consejero Iñaki Arriola, algo que lo llevamos haciendo afortunadamente desde el 2015 y especialmente las dos últimas legislaturas en las que los socialistas hemos estado en el gobierno de Euskadi a través de una ley impulsada por los socialistas en el Parlamento Vasco y a la que dicho sea de paso se opuso el Partido Nacionalista Vasco. Yo desde luego me felicito de que ahora sean unos firmes defensores de esa ley que nosotros aprobamos, que nosotros impulsamos y a la que ellos se opusieron. Nunca es tarde, si la dicha es buena, dice el refranero español, pues bueno, pues bienvenido o sea, pero desde luego yo creo que lo referente a la ley de vivienda aprobada por el gobierno de España, por las Cortes Generales, yo creo que esa discrepancia no es tanto ni con el gobierno ni con la propia ley, sino que es una discrepancia fruto, vamos a decir, que de ese afán de medirse entre el PNUE y Bildu. Nosotros estamos a lo que tenemos que estar, estamos a impulsar la ley, estamos a desarrollarla, estamos a hacer política y nosotros en esos, vamos a decir, que en esos líos entre nacionalistas no nos vamos a meter nosotros a lo nuestro, que es lo que quiere la ciudadanía. Sobre otra norma, sobre la ley vasca de educación. Y Castolas, Las Ampas, la plataforma en pro de la escuela pública, por diversas razones están en contra del modelo, de cómo se está diseñando el anteproyecto. Ustedes son críticos, de momento no la respaldan, tal y como está diseñada. Claro, los partidos, en su caso, tienen fuerza, también el Carrequín Podemos incluso la va a enmendar, EH Bildu es una formación que la apoya. ¿Hasta dónde puede llegar, de momento, esta norma tal y como está diseñada? Usted dice que no va a tener cabida en esta legislatura. Vamos a ver, el calendario está apretado. Tenemos que tener en cuenta que tenemos varios comicios a lo largo y ancho de este año, hasta llegar a la primavera del año que viene, cuando supuestamente deberían de convocarse, celebrarse las elecciones autonómicas. El calendario, evidentemente, apremia. Es una ley que requiere, no solo de amplios consensos, sino sobre todo de un debate profundo, porque es una ley trascendental para el futuro de la juventud de Euskadi, por tanto, para el futuro de la propia Euskadi. Nosotros la hemos aprobado en el Consejo de Gobierno porque entendíamos que había que darle curso parlamentario, que, evidentemente, nosotros no podíamos obstruir, obstaculizar la aprobación de la ley, en tanto en cuanto debe de remitirse al Parlamento, y es el Parlamento, en su tramitación, quien debe presentar, vamos a decir, que a través de los grupos parlamentarios, las correspondientes enmiendas y sustanciar el debate. Desde luego que nosotros hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo, con las que tenemos determinadas reticencias, y fue algo que lo hicimos saber en el propio Consejo y previamente en las negociaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, y la noche anterior, a través de la vice Lendacar y de hoy en día, con una interlocución que tuvo con el propio Lendacar. Yo mismo tuve la ocasión de hablar con el consejero de Educación, que me llamó esa misma noche, y le dije que, evidentemente, no iba a haber ningún problema para su aprobación en el Consejo de Gobierno porque entendíamos que había que darle el trámite parlamentario y remitirlo al Parlamento Vasco, que en ese sentido no iba a haber ningún problema, pero que, evidentemente, teníamos discrepancias con algunas cuestiones. Yo creo que en el debate parlamentario tendremos oportunidad de profundizar en esas cuestiones y, sobre todo, de seguir defendiendo algo que hemos defendido ya en el acuerdo de bases que debería de sustanciar esta ley de educación, situar la escuela pública en el centro, mejorar el rendimiento, las capacitaciones de nuestro alumnado y hacer posible que el trilingüismo sea, entre otras cosas, el eje de un sistema educativo que, desde luego, también tiene que evitar algo tan importante como es la segregación, un fenómeno que se está dando ahora de manera mucho más acusada. Creo que el reto es importante. Desde luego, el Partido Socialista va a participar de lleno en ese debate y va a contribuir al máximo para que esta ley no solo salga a esta legislatura, sino que incluso para que tengamos la mejor ley posible. Pero, desde luego, creo que las prisas no son las mejores consejeras y lo importante es tener una buena ley, una buena ley, una importante ley que, por lo menos, nos dure los 30 años que ha durado esta otra y que contribuya, precisamente, a la mejora de los resultados, de la capacitación de nuestro alumnado para que puedan tener el mejor futuro posible. Pues esta misma mañana, el consejero de Educación, Joaquín Vildarracha, ha insistido en que... ¿él cree que se va a aprobar en esta legislatura? No, ojalá que así sea. Es decir, el Partido Socialista, desde luego, va a contribuir a través del debate a mejorar la ley y, desde luego, a corregir algunas deficiencias que, para nosotros, entendemos que las tiene. De la misma manera que lo hacen los informes jurídicos que ha metido el organismo competente en el gobierno vasco. Esa es una visión compartida tanto por ellos como por nosotros. A partir de ahí, espero y deseo que el calendario nos permita aprobar la ley de Educación, pero si no se aprobará, pues tampoco creo que pasara nada. Ya digo, lo importante no es tener una ley más, sino tener la mejor ley posible. Por tanto, creo que ahora lo que toca es trabajar intensamente en el Parlamento y a ello nos vamos a dedicar los socialistas vascos, sin duda alguna. Las Sampas, por ejemplo, ahondando en esta cuestión, han insistido esta mañana en un comunicado en que habría que repetir la matriculación. También lo piden las icastolas. Es que el panorama... La sociedad vasca está cambiando muchísimo. Y las problemáticas evidentemente son distintas. Ya no son las de hace 30 años. Y creo que a lo que nos corresponde a los diferentes partidos políticos, estemos en los gobiernos o en la oposición, especialmente a los que tenemos la responsabilidad de gobernar, lo que nos corresponde es atender a esa responsabilidad y solucionar esos problemas. Y en la matriculación, como en otras cuestiones, en la segregación, etcétera, etcétera, pues bueno, se están dando problemas que entiendo que los tenemos que corregir. Mejor instrumento que una ley no vamos a tener para poderlo hacer posible, pero para eso hay cuestiones que deben definirse mejor y que deben desarrollarse debidamente en la propia ley y no esperar a otros desarrollos reglamentarios. Yo creo que es a lo que estamos los socialistas y, como digo, nosotros vamos a contribuir a través de la presentación de las enmiendas correspondientes, de nuestra participación en el debate, a mejorar esa ley que, como decía, creo que tiene algunos déficit o por lo menos algunas cuestiones que a nosotros nos generan algunas reservas. Por tanto, bueno, ahora lo que toca es trabajar, corregirlo e intentar, como decía, aprobar la mejor ley posible. Antes de despedirnos, señora Andúeza, quisiera preguntarle por la situación en Osaquidecha. Bueno, hay crispación entre los sanitarios, hay paros, una huelga prevista en plena campaña electoral. ¿Usted tiene un nivel de empatía alto con la defensa que está haciendo, en este caso, el Departamento de Salud sobre la situación de la sanidad pública en Osaquide? Yo tengo plena empatía con la defensa de los servicios públicos, y desde luego la pandemia ha demostrado que este sistema tenía fallas y ha enseñado nuestras costuras, las costuras de un sistema que desde luego ha podido responder a lo inmediato en tanto en cuanto ha respondido a las necesidades derivadas de la pandemia, pero que desde luego ha mostrado que no está plenamente preparado para afrontar la situación post-pandémica. Nos socialistas defendemos la necesidad no solo de tener un nuevo modelo sanitario, sino de transitar hacia un modelo sociosanitario, que abarque mucho más, todo un modelo de cuidados, en función no solo de la situación post-pandémica, sino incluso de los propios cambios demográficos que está sufriendo Euskadi. Creo que es un debate que está pendiente por hacer en Euskadi. Desde luego los socialistas ya estamos preparando una buena propuesta de cara a la próxima legislatura porque entendemos que es algo que urge y desde luego lo que no puede producirse es un deterioro de los servicios públicos, en este caso de nuestro sistema sanitario. Ineco Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, gracias por atendernos hasta otra ocasión. Es que recasco, un ungustido hoy.